Nuestra medicina se compone de toda la medicina orgánica como es el fármaco de ajo, la desvanecedora, lo que es el anamú, el jarabe de quistes, nuestro tratamiento directamente para la parte circulatoria, toda la medicina compuesta orgánica del doctor Jorge Ramírez, su composición orgánica, sus fórmulas magistrales poderosas para detener cualquier tipo de enfermedad. Entonces ya con criterio médico del doctor Jorge Ramírez le va a dar a conocer cómo debe tomar el tratamiento. Los tratamientos del doctor Jorge Ramírez son 100% eficaces, poderosos, muy buenos para contrarrestar cualquier tipo de enfermedad circulatoria, metabólica, cualquier enfermedad de la próstata, cualquier problema de parásitos, cualquier problema de diabetes. Es muy buena la medicina, es orgánica, es biológica, es potente, le va a usted destruir y le va a eliminar cualquier tipo de enfermedad que usted tenga. Cualquier trastorno del colon, cualquier trastorno que usted tenga es muy eficaz, se la garantizo 100%, cúrese, no olvide, cúrese con la medicina del doctor Jorge Ramírez.